Ausencia Ausencia que me tiene solo Que hasta tu recuerdo se aleja de mi Nostalgia de mirar tus ojos De sentir tu cuerpo, de tenerte aquí Ausencia que seca mis ojos Que inspira mis versos por ti Ausencia que me tiene solo Que hasta tu recuerdo se aleja de mi Ausencia que me tiene solo Que hasta tu recuerdo se aleja de mi Anoche la luna alumbraba Brillaban las gotas de agua en una flor Anoche mientras yo cantaba Lloraban las notas con que nace un sol Anoche hasta el cielo lloraba Cayendo goticas de amor Más tarde la luna alumbraba Brillaban las gotas de agua en una flor Más tarde la luna alumbraba Brillaban las gotas de agua en una flor Más tarde la luna alumbraba Regresa porque los ausentes Son sombras del alma o sombras de amor Regresa o solo la muerte Podrá brindar calma a mi corazón Regresa pa' ver lo que siente Regresa porque los ausentes Regresa porque los ausentes Son sombras del alma o sombras de amor Regresa porque los ausentes Son sombras del alma o sombras de amor ¡Gracias!